La respuesta a tu mirada es el secreto de tu llegada Apagando el motor, cantando esta canción En el vuelo final, no hay destrucción Otra vuelta soy, un símbolo En potencialidad iluminada En tu mirada Interrogantes Toda mañana, brillan flores Me llamaré Apagando el motor, cantando esta canción Primera, mirada, cantando esta canción Otra vuelta soy, un símbolo En potencialidad iluminada En tu mirada 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 ¡Gracias!